¡Suscríbete al canal! Ha implementado una nueva función, tendréis un link en el primer enlace en la descripción que os invito a que os agregueis al nuevo grupo de YouTube de DJ Prito y Neta. Esto se hace desde dispositivos móviles, en ordenador no va a servir porque han implementado una cosita en la aplicación de YouTube que me gusta muchísimo, ¿no? Ya que podremos chatear, podremos tener contacto siempre que yo esté conectado con todos vosotros para que me preguntéis cuando tengáis dudas o cualquier historia. Esto va a servir para nosotros compartir los vídeos para cuando el feed de YouTube no funcione bien. Yo mandaré un mensaje por ahí, os preguntaré qué os parecería un directo hoy, por ejemplo, y pues un directo de tal o un directo de tal o informaré. Pues hoy va a haber esto, hoy va a haber aquello y podemos tener un contacto muy chulo en los vídeos y en la aplicación. Así que os invito a todos, cuantos más mejor, porque quiero tener ese contacto con todos vosotros, quiero ser más cercano todavía y que me conozcáis, me preguntéis cualquier cosa. Yo creo que esto es súper positivo, creo que es una buena utilidad, por fin, que implementan algo que puede tener una utilidad bastante chula. Y os invito a todos a que participéis, por favor, está aquí el link en la descripción, en el primer enlace, tenéis que entrar desde el móvil, ya sea iOS o Android, y os agregaré a todos, automáticamente os agregáis a mi grupo. Así que, por favor, os invito, espero que os lo toméis bien, que os guste, quiero intentar ser todavía más cercano con todos vosotros y yo creo que esta utilidad, esta aplicación, pues, es positiva. Así que, muchísimas gracias a todos por estar ahí, os espero en el grupo y, nada, hasta la próxima, chao.